¿Qué es más difícil? ¿Tener una buena idea o llevarla a cabo? Los que necesiten más tiempo para contestar ya han contestado. Este vídeo es para todos los demás. La verdad es que de pequeño siempre estaba inventando. O por lo menos eso decía mi madre. Todo empezó cuando mi padre me regaló mi primera cámara. Reunía a todos mis primos, amigos... Ponía la casa patas arriba. Siente el frescor del nuevo Sinal Microdientes. Siente el frescor. Siente el limpia. De momento lo hago por hobby, pero me encantaría aprender a dibujar bien. Recuerdo que en el instituto hacía unos muy chulos, que consistían en escribir el nombre de la persona y al girarlo 90 grados, pues aparecía otra figura. Bueno, cuando terminé bachillerato, me matriculé en el ciclo superior de realización de cine y vídeo. La verdad es que fue una experiencia inolvidable. Se me pasaban las horas volando. Hoy grabamos un corto, mañana un programa de televisión, una entrevista... ¿Qué es lo más importante que aprendí allí? Pues quizás el poder definir una idea. Tener en cuenta todas sus partes, todo lo que me rodea, contar con el equipo técnico... En definitiva, a trabajar en equipo. También he tenido la suerte de trabajar en Siete Vidas para Globomedia, como auxiliar de dirección. Principalmente me encargaba de organizar y mover la figuración y dentro de la parte de dirección, pues colaborar en cualquier tarea que fuera necesaria. Acabo de enterarme y he venido a toda leche, pero ¿cuándo pensabas decirme que te iban a quitar la casa, eh? ¿Navidad? ¿Que te enrollaste con tu hermana? Hombre, lógico. O sea, que no hay nada más que ver cómo está la hermana. Este, aunque sea su madre... ¡Tú cállate! Tú has sido como una madre para todos nosotros. Sobre todo para mí. Quise seguir estudiando, así que me pasaba el día corriendo para poder compaginarlo con mis estudios de fotografía e iluminación. Pero la verdad es que disfruté un montón. Por otra parte, y de manera totalmente independiente, pues también he podido coquetear un poco con el mundo de las artes gráficas. He realizado varios trabajos, la mayoría publicitarios, pero el más interesante fue el desarrollo de un proyecto editorial. En este proyecto me encargué de diseñar la línea base de la revista y de estructurar sus contenidos. Mientras, trabajaba mano a mano con mi equipo comercial en busca de posibles empresas que quisieran anunciarse en la revista. Para terminar, he dejado uno de mis trabajos favoritos. El estudio de los colores y formas que visten a una empresa. Su imagen corporativa. Diodescontaminación es el mejor ejemplo que puedo presentaros. Desde el logotipo de la empresa hasta la imagen de su producto estrella. Crípticos, folletos, reportajes audiovisuales, aplicación de diferentes estrategias de marketing y publicidad. Un trabajo, sin duda, de lo más completo. Bueno, y puestos a crear para despedirme he preparado un pequeño anuncio. Así que espero que os guste. Chao. Chau. 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 A ver, el de las pajitas, vamos a descargar el trailer, por favor. ¡Suscríbete al canal!